El mejor de nosotros Miles Estás muy bien Solo no pares Se te ha dado una bombita Conlleva una gran responsabilidad Entonces tú crees que te ibas a salir con la tuya Porque quiero que tú me digas Dónde están las mujeres El feto lo piché Piso, piso, piso Abusador En verdad tú sabes que tú Yo soy ativo por aquí Y si te gustó el trailer Imagínate la película Gente, como ya ustedes saben Estamos aquí en el Monte Chile Ustedes se preguntan Milorio, ¿y qué tú haces ahí mijo? Bueno gente, lo que pasa es Que aquí está uno de los jefes de la policía Más corruptos de los corruptos Y resulta ser gente Que este jefe Es el hermano del mexicano Chicos Así que tenemos que eliminarlo Ya que el hermano del mexicano Vino hacia acá a buscar venganza Gente Y antes de que él llegue a la ciudad Lo vamos de cocotar Porque miren con quién se está juntando Con el FBI Ya que ellos saben Que nosotros tuvimos un atercado Con la policía Ustedes se acuerdan Que la hermana de Elena Nos metió un bobo gente Así que vamos a tener que descocotar Los FBI Y descocotar al hermano del mexicano Vine solo gente Para terminar esta misión Por cierto chicos Le tiré por radio A alguno de los tigres Para ver si están activos Por si acaso me pasa algo Ellos me ayuden Así que gente No vamos a hablar mucho Y vamos a cocotar Estos tigres de una vez Bien chicos Vamos a cocotar a este Bien perfecto Nada más que denle el hermano del mexicano Oh Miren la gente en cuenta Vamos a cocotar a este No no Está escapando Está escapando Vamos a cocotar a este Si creen que se ve capaz gente Perfecto Se montó No no Fallé 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 Tú eres loco hermanito Viste por acá Para el guayo Ven nada más que dan estos FBI gente Tenemos que salir de ellos Porque en verdad Para ellos salir de aquí Vamos un bobo gente Pero la suerte Que nosotros tenemos Ay no gente Yo tenía para acá Y se me quedó Ay mi madre gente Voy a tener que hacerlo A la antigua gente Voy a tener que salir por el frente Pero tranquilo Que me voy a vengar De tu otro FBI gente Ya que ustedes saben Que los FBI aquí Me han hecho un bobo Casi siempre Así que vamos a aprovechar Gente y matar Tu otro tigre Y más hoy Que hay un chaleco Gente psicópata Nada más me matan Si me dan en el casco O me dan Ya utilizaba gente Porque en verdad Este chaleco Está más sócico Aparte este chaleco gente Me lo regaló el árabe Ojo con eso Gente estos chalecos El árabe los trajo Y nada más se los ha dado Al maestro Pero en el día de hoy gente Yo estoy usando uno de esos También de los que usa el maestro Estos chalecos Nada más funcionan Gente en el cuerpo Porque te van como Llenando la vida gente O sea Tienen como Una cosa sanadora Hay gente Y te van curando lentamente Aparte de eso Ustedes saben Que yo me puedo regenerar Y por eso gente Ustedes ven que el maestro Aguanta saco de tiro De vez en cuando Ay mi madre No no Ya Mierda gente Casi me mato Gente suelta el chalequito Gente que tengo Si no hubiera estado De webinado Mi madre Veamos uno aquí Bien perfecto No fallamos Fallamos gente Vamos a ir por aquí No 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 Viene uno por la espalda Gente viene uno por la espalda Perfecto Lo eliminamos Tú eres loco hermanito Bien gente Tenemos que salir de aquí Porque están llegando más FBI Y esto se está poniendo bobo Hay alguien en el radio Hay quien puede ayudar Estoy en Monte Chile A los tigres A los tigres Estoy en el Monte Chile Ayúdenme El que esté ahí Por ahí Mierda gente No hay nadie en radio De la banda Gente ahí mi madre ¿Dónde estarán estos tigres hoy? El que esté por ahí En radio El que esté en radio Por ahí Que localice mi radio Y me ayude Que en verdad En verdad Estoy metido un bobo fuego Con el FBI Muchachones Gente ojalá que los tigres O uno de los cualquiera De la banda Que haya escuchado ese mensaje Me localice Porque esto se está poniendo bobo Y yo creo que Yo lo dudo gente Que salga vivo de esta Porque en verdad Esto está bobo gente Yo ahora mismo Noto el muerto Por el chaleco Que me dio el árabe O si no Ahora mismo gente No estuviéramos contándola Ojalá que esos tigres No se lo ocurran Dame un tiro en la cabeza Porque ahí sí la maqué gente Porque este chaleco No me cubre la cabeza Este chaleco Nada más es para el cuerpo Ay mi madre gente Miren que león Anda ahí Ay Dios mío Gente Pero y que maldita Creo que me están tirando Gente El helicóptero Me está tirando Saco de misiles Ay mi madre gente Tenemos que salir de aquí Ya mismo Tenemos que salir Aquí ya mismo Porque esto está complicando El hueso gente ¿Tú te vieron eso? Ay mi madre gente No Vamos a brincar por aquí gente Tenemos que brincar por aquí Perfecto No no hay gente allá abajo Bien perfecto Vamos eliminando Tú eres loco manito Tú eres loco Ahí mi madre Hay otro Hay otro manito No 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 gente No se está complicando Esta maldita vaina gente Bien perfecto Aquí hay otro Lo eliminamos Tú eres loco Manito Para tu casa Manito Combinado en la red Gente Pero yo soy un psicópatas ¿Tú eres manito? No 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 gente Porque a mí Bien chavamos Vamos a eliminar El tiempo rápidamente Lo eliminamos Perfecto Vamos con la bicicleta Salir de aquí Manito Bien perfecto Corremos Corremos Ahí mi madre No no llegan más Y tú estos tigres de un millón Y tú estos tigres de un millón Y mi madre No se terminan El hueso gente ¿Qué es lo que está pasando aquí? No me quieren dejar salir gente No me quieren dejar salir gente Pero nosotros no vamos capaz El hueso gente No 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 Todo el mundo dejamos los comentarios Ahora mismo ¿Dónde está la banda gente? Huele loco Manito Guau gente En cámara lenta Dios mío Que cámara lenta más psicópata Bien ya estamos llegando al final Gente Estamos llegando allá abajo Por lo menos si llegamos allá abajo Entonces comemos el carro Nos vamos a la ciudad Y reunimos la banda Pero aquí arriba Mata bobo gente Perfecto gente Nos rebasamos Perfecto Gente yo no salgo de un problema gente Ustedes se han dado cuenta Que yo todo el tiempo Estoy metido en un buco feo Pero feo Pero de esta gente Si vamos a salir gente De esta si vamos a salir Bien perfecto Me ubica por aquí Bien perfecto Mi madre ¿Cuánto de allá abajo? 24 No 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 gente No Gente el chaleco tiene poca resistencia Con un bombazo más gente No la contamos muchachos Así que todo el mundo Tiene que dejar su like Y su comentario Ahora mismo Para salir de aquí Milorio Sálvate de esta milorio No 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 gente No podemos morir No podemos morir aquí gente Con otro bombazo No Gente Le rompieron la resistencia Al chaleco Dios mío No No puede ser gente No gente Le quitaron la resistencia Al chaleco Si me matan ahora gente Me la acabo de beber Vamos a salir de aquí Vamos a subir gente Y combate con estos tigres Porque en verdad Yo no voy a morir corriendo Si me van a matar Vengan a matarme de frente De frente Ustedes van a matar Ustedes tan locos De frente Ustedes van a pregarme a mi gente De frente Toma venga Tú eres loco hermanito Con mi nombre de hermanito Ustedes tan locos hermanito Ustedes tan locos De frente Que me hay que matarme gente Muchachones Yo creo que estos tigres No van a poder conmigo Perfecto Vamos a eliminar esto Y salir de aquí gente Gente Pero todavía la pista Está muy lejos Dios mío Y los casos están lejos Y todavía quedan más tigres De estos Ahí mi madre No, no gente No, no, no chicos Yo no puedo morir aquí No puedo morir aquí gente Esto no puede ser mi fin El fin del PSD No, no puede ser aquí No puede ser aquí No, no Me están dando gente Me queda poca vida Voy a morir chicos No No gente No puedo morir Y si chicos Al final la policía Me terminó ejecutando Pero no crean que este es mi fin Porque ustedes saben Que el bilorio RT Se puede regenerar Lo único que voy a tener que esperar Casiamente un día Porque en verdad Me dieron demasiado disparo Pero vamos a ver De qué se trata todo esto gente Y qué quiere la policía Lo más probable Es que ellos me lleven para prisión Pero nosotros tenemos Una ganga demasiada psicópata ahí Que nos pueden sacar De una vez gente O nosotros mismos podemos capar Mierda gente Y qué fue lo que me pasó Mierda no 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 gente Me acaba de agarrar a la policía No puede ser chico Mierda gente No me acuerdo bien Oh no no Si ya me estoy acordando gente Me metieron saco de tiro No gente Y yo creo que los tigres Ninguno estaba en el radio Y ninguno escucharon mi mensaje gente O sea que esta policía Fácilmente ahora chicos Me lleven para la federal Pero no importa que me lleven Porque en verdad En verdad A mí me pueden sacar A la gente meña Wey bro wey Me oye Policía de pacotilla wey ¿Qué es lo que están haciendo Otro policía gente? Ay mi madre Dios mío ¿Quién que yo estoy esperando? Policía wey ¿Por qué no me llevan para prisión? ¿Por qué me tienen aquí? Policía de pacotilla Gente Estos policías No me digan que estos policías Son corruptos Dios mío Wey Que me llevan para prisión Ay mi madre Oh Oh ¿Quién llegó ahí gente? Llegó un jefe Llegó un jefe Oh pero miren Como viene abierto Gente Y tiene un gorro Como el del mexicano O sea Parece que este tipo También trabaja con el mexicano No no gente No me la creo No me la creo No me digan que estos policías También trabajan con el mexicano No gente ¿En qué fue que me metí? Dios mío Y la ganga no me ha respondido Gente Pero ¿y quién será este abajo así? Que miren como viene Como que él cree que gente Wey 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 Entonces tú crees Que te ibas a salir Con la tuya Manito Pero ¿y qué es lo que es? ¿Quiénes son ustedes? Yo no he hecho nada mal Los policías No tú sabemos todo de ti Oye Tú eres mi lor y fd Y en verdad Yo te traje aquí Porque quiero que tú me digas Dónde están las mujeres Pero ¿cuáles mujeres ministro? Yo no sé de mujeres brother Ah tú no sabes de mujeres Tú no sabes de mujeres Tú no sabes de mujeres El hueso Mierda manito Pero yo no sé de esas mujeres Loco Párate de ahí Y gíngate Tú no sabes entonces Óyeme Policía de pacotilla Yo no sé de esas mujeres brother Vamos a hablar Que es lo que tú quieres Porque ¿por qué ustedes me están cayendo atrás Y persiguiendo Y que sea ahí Y quítate la máscara también Rápido Ok manito Mira Yo voy a colaborar con ustedes Pero traten De no hacerle nada a la mujer ¿Huyeron? Quítate la máscara Manito Mira oye En verdad yo te voy a proponer un trato aquí Yo no te voy a meter preso Ni va pa' prisión Pero coopera con nosotros Dime dónde está la mujer Manito Lo que pasa es que Yo no puedo Darte esa información ahora mismo Porque primeramente No sé dónde andan Y lo otro es Que nosotros no tiramos la gente De nosotros pa'lante brother Lamentablemente Mejor vamos Mejor métame preso Llevanme pa' prisión Ajá Entonces si tú no me vas a cooperar Aquí mismo tú te vas a quedar Tú ves esa tierra Que están ahí Te digo pa' qué ¿A qué? Es super enterrata A ti y yo Oh puto Es un oficial corrupto En verdad Nos di en una orden De más superior Que fue agarrarte Y si tú no quieres cooperar Enterrarte por aquí mismo Oh puto Tu hermanito Ok Muchachones En carlos Ustedes Se los dejo en su mano Ay mi madre gente Que maldito bobo Hue 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 Oficial No se vaya Espérense Muchachones Vamos a negociar Gente En qué bobo Me he metido En el día de hoy Yo espero Que uno de los tigres O las chicas Hagan escuchado El mensaje Que yo le dejé En la radio Porque en verdad No veo esperanza De nada gente Tenemos saco de rato Aquí Y aquí no ha llegado Nadie O sea Yo estoy ahora mismo Metido en un bobo Pero feo Entonces tú eres Vilorio RD Ese es mi mérito brother Cablo loco Que eres palomo Tú eres Te va a morir Por no decir los nombres Deja a ti Paloc Manito Lo que pasa Que nosotros Tenemos código Y no podemos decir Los nombres Ni decir ubicaciones De la gente De nosotros Brother Tú no entiendes Di tus últimas palabras Porque en esta te va Que dígame Sus últimas palabras Bueno Mare Oh Yo yo Aquí estoy aquí Se complicó Se complicó Entonces sale para acá Ven Estoy aquí Estoy aquí Ven ven Mírame aquí atrás Dale para acá Ven Dale para acá Ven Que hay más Júgete aquí ¿Y qué es que tal Radio Voy para allá Voy para allá Voy para allá Van a cogerse El hueso Me tienen aterrido Espérate Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Por acá ¿Y qué es que tal Y qué es que tal Y en radio Ahí mi madre ¿Por qué eres tú? No me conoces Es cirujano ¿Cirujano el cuervo? Ahí mi madre Vámonos de aquí Vámonos de aquí Ven ven Tengo un carro Que atrás Ven Corre Corre El hueso está llegando Cuidado Eh esta gente Me vieron mi cara Lo cual Voy ahora Con esta gente No le paré a eso Nosotros le vamos a llegar A la comisaría Ahora ¿Y dónde están los tigres? En verdad Yo fui a la base Y ninguno estaban ahí Cúbreme Cúbreme Que atrás Ven ven Yo huyo Son pilas Son pilas Son pilas Vamos de aquí Ven ven yo Para irse Y darlo aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ven aquí Mierda manito Me salvaste yo 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 eso tenemos que reunir la banda cirujano pero con una banda y comisaría y tratar de tratar de limpiar el nombre porque en verdad esto tiene mi cara y saben de la mujer data del maestro y saben de la hermana de ella también no me deja no me deje disparar miraba 20 está chocable el feto lo piché eso también está fichado está fichado perfecto lo que lo piche de nuevo pero él viene ahí de agua el pecado como quiera mi madre es urbano por este carro no dobla casi que tú sabes que es una vaina de alto calibre y en la ciudad no puedo perder lo loco de lo que logramos que adentro vamos a regalar una bazooka mi madre no 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 cirujano chocala chocala chocalo todo lo contrario se la bebió logramos logramos y su peso peso a este episodio tomate lo tomate el otro cuidado 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 y claro vamos a probar no vamos a probar no vamos a probar no vamos a probar no vamos rápida que antes que vengas más el hueso te he herido loco esa gente me dieron durísimo vamos rápido de aquí en verdad mientras estamos sirvados en este carro en verdad que cambiarlo si en verdad el carrito se barra demasiado este carro está bueno para el color bueno estaba está dañado loco está de fábrica todavía yo lo compré y no le he hecho nada manito gracias a dios que tú lo menos tú escuchaste la radio cuando yo dije que tú en una misión aquí bueno manito si tú no hubiera mandado esa alerta por la radio tuviera estado bajo tierra ahora mismo manito esa gente me van a bregar su bendito policía loco y el bobo el loco que esa gente me vieron la cara bro del en verdad vamos a tener que hacer lo que tú dijiste loco buscar el jefe ok la buscar jefe comisaría y tratar de agarrarlo y limpiar otro nombre manito mira mira loco no está esperando que adelante ahí mi madre loco vamos a tener que salir de la calle loco en verdad y buscar otro carro porque este carro yo creo que ya te lo conoce si se me damos la suerte que tú no tienes placa en este carro y te que tú sabes que yo ando asegurado el pato pero no aquí mismo llama uno llama uno llama uno que tener cuidado ahora me cura más lo que lo llamó loco todo herido fue loco herido fue un fuego ahora te ocurre de ahí por este espérate que ya está llegando a por ese carro no llega cuando era voy a llegar por la pista de loco hoy en un carro que tengo en un carro que ven pues se llegó llegó ya o por un malito de ti que en el ativo ese es el carro mayo y con quien te manda a buscar a porque todo y les son uno malo como vienen volando al otro un carro psico pata loco la persona inclusiva es el mejor que yo tengo mi colección de la locura también el nombre de cirujano en youtube para el cuervo eso va pronto ya cambió de sabana para los tiros en el cuervo de una vez claro de madre muchachos aquí tenemos cirujano nocturno a cirujano era pero es así mismo si lo ganó después de muchas zonas tenemos aquí áreas el cuervo ya ustedes saben tiene que seguirlo porque este tipo es duro miren cómo me salvó de tal de esta situación y miren el plan que me propuso 20 y la comisaría y brega el tipo pero como aquí el pila comisaría y esta gente son del norte lo que vamos a ver y aquí mismo a la del norte muchachones y brega esos tigres de una vez así que todo el mundo de uno comentario ahora mismo si esta no es la mejor idea que me han dado en el día de hoy va a salir de todo el bobo que me metió la hermana de elena sirve de hoy pero espérate tenemos que preparando compañía entre de llega para allá si no yo tengo una casita aquí tranquilo que aquí tengo yo saco de alma que le que le robé yo el calvo o no por tú pues ya vamos seguro de una casita que tengo medio abandonado pero que el saco de alma manito llévate de mí tiene para el de chaleco hay también raro marito y botiquines de topa para ponernos y vendido todo para para caben que si yo estoy bastante herido también lo que está la vuelta entonces nosotros vamos a darle su piso esa gente claro manito todo ahora está para cada aventura un poco abandonada porque en verdad en verdad cerujano manito pero en verdad esta casa tiene que darle mantenimiento se oye que lo que es manito esto fue un cargamento como llegó lo traje para acá atrás porque en la ciudad estaba bobo pero venga a ver es bárbaro abusador marito llévate de mí esto fue un cargamento que yo pedí porque en verdad en verdad nos robamos unos cuartos de un banco y esto fue lo que yo compré saco del momento y saco de todo van a ver al ojo con toda esa bala y esa granada nosotros estamos seguros ya venga a ver chapa caberá aquí nosotros también armamos de todo esto en verdad en verdad esto está bobo mira vamos a tener ahora todo para acá en un rato tú sabes vamos a ver y el que ni ese silencio quiero silenciado la verdad vamos brega todo tranquilo que quede todo así que vamos hermano ahora y vamos a romper esa gente pero hay que darle durísimo en verdad hola madre cirujano yo no tengo que esperarte al meta vendo a ver una escala para el hueso y mira hasta silenciado el mentira no tuve esto es una grasita en verdad mira 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 lo que tengo patrillo aquí para verdad que no tenemos la batería y que fue como el mate y el ipad de os y una hasta yo en verdad me diste una trompa y que me dolió marito o vamos a esto de una vez entonces que lo que que fue fue vamos a darle con la ganga de los rojos andamos los dos pero nosotros resolvamos en verdad en verdad le tira los tigres yo yo voy en radio hay de los tigres yo creo que está muy tarde se acota yo tampoco tan temprano los tigres en verdad debimos esperarlo pero en verdad yo resolvamos con este momento que tenemos oye ya no te voy a decir cirujano tuve si cuelgo es vámonos a la de la maneja vamos a probar eso yo que tengo la llave y mi madre bien la comisaría está cerca por el hueso por la comisaría está aquí mismo lado de mi casa y mi madre eso por primera cuenta que yo vivo el lado de comisaría y no lo puedo bajar por aquí vemos ahora que mismo lo que vamos franquea para el primero por aquí ven eso tigre en verdad son pila loco siempre hay gente aquí no podemos subir por aquí no sí 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 yo creo que sí mera 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 que esté aquí arriba morregal vamos a mover a mover y el jefe trae ahora que se afecta y luego porque el hueso tuviendo saco de tigre y marito que sepa compa y no va tan nada fácil agarra ese tigre cirujano da metida por radio de noves de los tigres y porque en verdad tu puedes salir bobo yo yo de los tigres están ahí quien está ahí no hay nadie no matamos nosotros compadre vuelvo manito wey wey es el jefe ese fue el mismo que se fue yo lo vamos veamos con esa pecha para cabeza para acá está para acá ven a ver marito no podemos matar los tigres porque en verdad en verdad ese tipo tiene que tenemos que agarrarlo para que me limpie el nombre porque él me vio loco y se me vio a mí fácilmente me agarra iba a conocer la ganga entera loco para que sepa y cuando viene a ver informar que ya yo creo que no porque llegó ahora en verdad lo que hay que aprovechar ahora brega tuve tu tigre y agarrarlo a él en verdad vamos a darle entonces porque no me da lo yo no traje silenciado loco va a ver y puede matar tu pala y va a ver a ver a ver le doy a lo de adelante sí 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 uno espérate espérate el hueso el hueso yo creo que me bien yo creo que me bien mira sí 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 también te bien te bien abre abre el fuego abre el fuego al ver o por los tigres son pila pero nosotros logramos todo el gusto medio 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 esto ocurre te vamos a estar avanzando bien 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 perfecto perfecto bueno loco hermanito abusador vamos a mostrar otra aquí estoy aquí en el frente voy a apoyar voy a apoyar todo el tigre arriba cuidado tuve no te de arriba realmente estoy esperando aquí vamos a mostrar a mostrar a mostrar vamos a abrir es blindado esa vaina pues eso está blindado y eso está blindado vamos a mostrar cuidado que hay uno aquí dentro me fregaron pero la suerte yo no puedo regalar 20 y 0 g notáquí me dio tiempo para mostrar a mostrar a mostrar a mostrar a mostrarles pues no pude disparar no pude disparar vamos a mostrar otra vez para el par de más como la bala pero uno con cuidado abusado ¡Hola! ¿Tú manito es? ¡Tú manito! ¡Tú manito! ¡Tú manito! ¡Tú manito es! ¡Tú manito! ¡Tú manito es! ¡Tú manito es! ¡Mamá! ¡Vamos! ¡Vamos! Yo creo que está aquí yo creo que está aquí bueno el hueso el maestro bueno loco hermanito tú eres loco es loco oye muchachos yo te le fue todo el jefe tigre está bien con dios compadre el carro está fuera no sé si yo lo puse es el otro lado yo creo no no de este no soy igual podemos hacer no se vaya no me deja disparar no me deja disparar tú eres el buen marito tú eres el buen marito bájate del vehículo bájate ven estamos muy cerca estamos muy cerca cuando llegan para el tigre bueno loco de manetillo ahora tú sabes que está aquí es todo el otro para tuyo y que me agarro allá en la montaña todo el otro para tuyo pero que tú me limpia el nombre ahora mismo tú no eres el jefe de la comisaría verdad y si si perfecto oye que lo que yo creo que tú limpia mi expediente y que no hagan un solo rato de mí a nobre gata que me vemos bien pero no sé si lo puede hacer de aquí bueno que aquí no hay señal bueno que enseñaban hay que enseñar hay que llevar la tablet de la tablet tú puedes hacer todo eso yo no sabía ese truco no ven esa playa y saca la tablet saca la tablet saca la tablet manito ya voy a ver espérate tu nombre bro y lo de manito pero para él se está haciendo de que el que no sabe si de darlo tranquilo vamos a seguir la corriente te estoy buscando espérate te estoy buscando dale dale yo estoy herido bro ay dios tranquilo está yo te he herido damos una patrilla y te paro ay wey van a acabar acá vamos quédate ahí quédate ahí como yo sé que usted no me van a matar cuando yo limpia el nombre ay dios que como tú sabes adiós manito tú vas a ver ya huyó no podemos dejar no podemos dejar el pivo ahí oíste manito y quien hablo de dejar vivo yo no le dije en ningún momento que lo deja vivo cuando limpe el récord tú sabes a lo que le va a hacer me pregunto a la vez si tiene algo de ti y que te cambie el nombre de una vez por el vuelvo por el vuelvo claro que te cambie el nombre de una vez ahí papá manito dile que era famoso que te lo ganaste una cuenta de Free Fire a Nero Cubo ay wey oficial dígame ya VILORIO su nombre ha sido limpiado es verdad yo voy a chequear ahora revisa ahí si hay algún nombre el cirujano RPA hay que que tenga algún oficio o algo en verdad a mí me han puesto pal yo quiero oye yo quiero que tú limpies ese nombre y me ponga el cuervo RPA ahora ahí oíste Petro usted tiene 17 fichas de demanda bárbara no usted va a limpiar eso ahí y me va a poner ahora el cuervo RPA y poco lo hallé yo que tiene 17 porque el cuervo anda haciendo y deshaciendo ya tampoco me la veo yo mismo manito y mueve que está lento tú todo lento y ama ok metete la radio y dile que ya el sujeto fue abatido que ya no lo busquen y ten cuidado si dice algo raro ahí oíste exacto cirujano cuervo digo área cuervo manito qué pasó saca su teléfono y tírele por ahí le voy a tirar por teléfono le voy a tirar por teléfono exacto oye oye quédese ahí compadre pero no se mueva pido que se hace algo raro tírele oye qué lo que muchachones por aquí por el grupo vamos a eliminar a este tigre qué es lo que dale dale brégalo 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 vamos de aquí rap muchachones eliminamos a este jefe pero ustedes saben que todavía queda otro uno de los que me vieron la cara ojo con eso así que hay que buscar a este tigre sí o sí matamos un jefe lo importante es que tenemos el nombre limpio esa policía no va a dejar de un buen tiempo y tú saliste ganando porque te cambiaste el nombre y de todo ya yo ni me conocen a mí no no porque a mí te hace el nombre de una vez el cuervo de rep va que lo tiene te boca en el youtube y una vez y te sigan oh yo me lo voy a cambiar ya ya yo estoy en la ficha oh ¿tú viste eso? el diablo y te te dio ese tiro ay marito pero no pucho casi me entras el tiempo ahí mi madre oye yo lo que voy a hacer ahora manito yo yo cuervo ya lo que manito en verdad en verdad gracias por todo esto que pasó aquí por venir a ayudarme loco en verdad fue un placer en verdad tú sabes que tú yo estoy activo por aquí mierda manito te lo voy a seguir oye te debo te debo la vida en verdad la vida mía yo te la debo a ti en verdad cuervo no en verdad tú sabes que somos de la misma banda y nos cuidamos unos con el otro en verdad si oye una pregunta tú que andas mucho por ahí tú no has visto al maestro que tengo un par de días cómodos que no lo veo en verdad yo tampoco lo he visto no ese loco en verdad yo no sé que fue lo que le pasó pero hay que investigar eso en verdad en verdad si hay que hablar con la mujer y los tigres a ver si lo han visto porque en verdad tienes un par de días cómodos que no se conectan ni nada ni a radio entran yo me estaba fijando eso y en verdad yo tengo un pedido ahí de par de armas psicópata que quería que él me confirmara eso pero no lo veo en parte ya tú sabes yo tengo un par de armas ahí también ahora puedo facilitar alguno de los tigres ya tú sabes ahí hay par de armas si tú no necesitas armas de esas tú demás sabes dónde están van a estar en el cuartico que usted enseñó atrás ya tú sabes ya tú sabes me crees y si tú llegaste hasta aquí fue porque este video te gustó bastante así que tienes que suscribirte y dejar tu like ya mismo que este video en verdad tuvo demasiado psicópata gente y miren para dónde nos vamos a dirigir ahora para la siguiente misión así que si tú eres nuevo en este canal tienes que suscribirte y prender esa campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos así que mi Krik gracias por estar aquí y que Dios te bendiga te quiero bastante chavalín y y y y y Gracias por ver el video.